Música Normalistas de los ocho planteles de Michoacán, apoyados por comunidades indígenas, emprendieron otra jornada de bloqueos viales en Morelia, exigen la exoneración de 49 estudiantes consignados que enfrentan procesos dentro y fuera del Cerezo, Francisco J. Mújica de Morelia. Que los normalistas sean liberados sin cargos y que sean puestos en libertad a la brevedad. Los normalistas llegaron en camiones rentados, hicieron una breve parada afuera de casa de gobierno y de ahí se fueron a bloquear un tramo de la avenida Madero frente al Congreso del Estado y Palacio de Gobierno. Música Las comunidades están dispuestas a extremar medidas para que se retiren los cargos a los normalistas detenidos. Las comunidades de la Meseta Purépecha están en posturas de radicalizar las acciones si no son consideradas sus demandas de que ya se liberen a los compañeros normalistas. El apoyo proviene de diversos municipios de la Cañada de los Once Pueblos y la Meseta Purépecha. ¡Tío, vive y vive! ¡La lucha sigue, sigue! ¡Tío, tío, vive y vive! ¡La lucha sigue, sigue, sigue! Son Chilchota, Paracho, Nahuatzen, las principales, en donde bueno pues también a partir de la gente que no puede movilizarse hasta acá en Morelia, lo está haciendo allá en sus municipios. Cherán encabeza uno de los frentes de las movilizaciones. De la comunidad autónoma de Cherán, bueno pues ellos al igual que los estudiantes están en desacuerdo por las políticas del gobierno de Fausto, ya que pues las fuerzas policiales irrumpieron la autonomía, violentaron la cuestión de la pacificación de Cherán. Este miércoles 24 de octubre se cumple el término constitucional que fue ampliado a 144 horas para que el juez sexto de lo penal determine la situación jurídica de los normalistas consignados para Cuasar TV, Miguel Ángel Sánchez.